Buenas noches un saludo muy cordial a todos los televidentes del país estamos en modo Colombia el programa institucional de su canal universitario producido por programar televisión hoy un tema muy interesante que además creo que nos toca a todos los colombianos hoy vamos a hablar de la televisión sobre todo el tema de televisión educativa y la academia la universidad que tiene un papel muy importante en esto de la televisión mucho se ha dicho que la televisión se va desapareciendo por la internet que la tecnología se va tragando la televisión y somos muchos lo que los que creemos que tenemos televisión para rato y una televisión cada vez más transformada más tecnológica de cara al siglo 21 estamos con nuestro hombre de las universidades con nuestro representante nuestro embajador de las universidades en la autoridad nacional de televisión le doy la bienvenida al doctor Gabriel Vieira Posada él es el nuevo miembro de la autoridad nacional de televisión en nombre de las universidades del país y estamos con el doctor Pedro León Reyes Gaspar él es el presidente del canal Zoom el canal universitario a través del cual ustedes están viéndonos y por el medio del cual estamos llegando son 38 universidades que están hoy participando en el canal Zoom además él es el rector de la universidad sur colombiana y me acompaña para que nos me ayude en esta charla propositiva interesante de la universidad y la televisión me acompaña el gerente del canal Zoom Germán Pérez también le doy la bienvenida Germán es un productor muy conocido un cineasta un productor de cine y un hombre que sabe mucho de televisión y de televisión educativa hoy invito a los universitarios del país invito a los colombianos a que miremos el mundo de la televisión nos metamos en la televisión educativa un tema muy interesante y de la universidad del papel de la academia de la universidad en la televisión sean ustedes bienvenidos a modo Colombia y empezamos entonces con Gabriel Vieira para que le cuente a los colombianos cómo está llegando hoy nuestro nuevo miembro de la autoridad nacional de televisión en nombre de las universidades para mirar una televisión más incluyente la televisión del posconflicto y la televisión del siglo veintiuno doctor Gabriel Gabriel bienvenido buenas noches a los televidentes el lugar en la comisión ante anterior comisión en la autoridad nacional de televisión desde las universidades tiene un rol múltiple en este momento como usted dice estamos frente a una modernización de la televisión una transformación una media morfosis estamos frente a unas tecnologías que nos están proponiendo otra forma de narrar otra forma de dirigirnos a las audiencias una nos están solicitando explorar nuevos formatos nuevas duraciones hibridación de géneros de eso podemos hablar hoy con con bastante detalle pero al mismo tiempo desde la autoridad necesitamos consolidar como ente regulador un fortalecimiento de la televisión pública es decir que la presencia de la televisión pública de la señal pública que llega a todo el país sea una señal que responde a las expectativas de audiencia que podamos tener unos canales regionales fortalecidos con un contacto permanente a las expectativas de los telespectadores que a la vez podamos tener presencia de los universitarios tanto los que estudian como los profesores como los egresados para que con sus producciones alimenten otra manera de mostrar la realidad colombiana esto es lo que entonces nos nos lleva a plantear un refuerzo también de la industria audiovisual colombiana sentimos que por ejemplo los canales regionales tienen un rol no sólo como difusores de las historias regionales sino también como foco de industria en la región es decir cortar un poco esa migración forzosa de los jóvenes de las ciudades de colombia hacia bogotá porque piensan que es el único lugar donde pueden desempeñarse como realizadores como productores o como miembros de una industria audiovisual en ese sentido los canales pueden y deben ser focos de industria en los territorios y han sido unas escuelas interesantísimas miremos camilo el papel de la autoridad nacional de televisión un poco para hacer un poco didácticos que los televidentes sepan qué es y para qué es la autoridad nacional de televisión antes de conversar con el doctor pedro león miremos el papel de la autoridad nacional de televisión nacional de televisión somos una agencia estatal que fue creada a partir de la ley 1507 de 2012 y de nosotros depende que todos podamos disfrutar del mejor servicio de televisión con contenidos educativos culturales infantiles y de entretenimiento la autoridad nacional de televisión es la que hace la inspección el control y la vigilancia digamos de la televisión y parte de la de la televisión hoy en colombia la está haciendo y estamos llegando todo el sector universitario a la televisión una prueba es este canal el canal universitario nacional el canal zoom que es hoy un canal que tiene 30 está compuesto por 38 universidades 39 universidades públicas y privadas de colombia y 11 instituciones públicas y privadas de toda iberoamérica es un canal por ley que debe estar en todos todos los cable operadores del país doctor pero león cómo se siente manejando hoy es consciente usted de del diamante que tienen en las manos de tener un canal de televisión que está en todos los cable operadores por ley deben debe estar y no solamente en colombia sino en el mundo 68 países en 68 países si francisco la verdad es que yo diría que es una magnífica oportunidad el que las universidades y demás instituciones de educación superior del país tanto públicas como privada tengamos un canal universitario nacional que nos facilite y nos brinde todas las oportunidades de dar a conocer lo que hacen nuestras instituciones en cumplimiento de nuestras funciones visionales de formación de investigación y de extensión o proyección social pero que además nos permita interactuar y desarrollar una serie de actividades propias de la academia que nos sirva también para promover las instituciones y para mostrarnos no solamente a colombia sino al mundo teniendo en cuenta que nuestro canal universitario sun tiene también aliados internacionales sobre todo en latinoamérica entonces nos parece que es bien importante y pienso que es muy posible que no todas las instituciones e incluso las que estamos las que hacemos parte del canal las 39 universidades hayamos sido conscientes de la importancia y no nos hayamos vinculado y participado en el desarrollo en la operación y en las distintas actividades del canal muy bien yo le quiero preguntar a germán pérez cómo ha sido la experiencia de manejar un canal universitario por qué es que ustedes los mismos muchachos hacen la programación ustedes han logrado hacer unos programas interesantes tener premios se ganaron el premio de periodismo del cpb que no es fácil hacer una experiencia interesantísima hacer televisión universitaria o no absolutamente francisco pues primero agradecer la convocatoria y la invitación y tener la selecta visita de dos personajes tan importantes para la vida pública de la televisión en nuestro país y en el caso de la universitaria como el señor rector y en el caso específico del nuevo representante de las universidades ante la autoridad nacional de televisión cuando yo escuchaba la primera intervención haciendo alusión a la importancia ya los retos que tiene la televisión hoy en día como la de consolidar la televisión pública y los canales regionales sentía que se estaba haciendo una alusión también directa al canal universitario nacional más allá más aludido exactamente ese señor porque porque más allá de las especificidades y más allá de las categorizaciones lo que hace el canal universitario nacional son es precisamente una televisión totalmente incluyente en algunos foros nos nos presentan como el canal regional más grande que tiene colombia porque allí están representadas todas las regiones a través de las universidades nosotros tenemos presencia en más de 22 ciudades de todo el país gracias a las universidades ¿cuántos televidentes tiene? certificados y de acuerdo con el estudio general de medios en los puntos más altos tenemos entre 370 a 400 mil personas que nos ven en el país en el país y afuera pues tenemos una certificación muy importante gracias a que somos aliados del canal iberoamericano que es otro canal que nació con el mismo principio que nació el canal universitario pero que llega a todo el orbe de iberoamérica donde nos ven más de 60 millones de ibero de latinoamericanos en todo el mundo y puntualmente en los ángeles pues 7 millones de latinos en nueva york 15 mil certificados en miami 15 mil certificados en el norte de áfrica 15 mil certificados que hacen que más allá del denominación que tengamos nos consideren que hacemos televisión también pública con sentido de lo público que creo que ese es uno de los valores y de los aportes y como bien lo estaban citando en este instante contribuye también a la formación y a la realización de los nuevos realizadores y productores en tiempo real entonces así como los canales regionales y los mismos locales nutren el sector productivo audiovisual pues el canal tiene también esa vena en su visión y en su misión y prueba de ello es todo el equipo que nos acompaña de jóvenes realizadores que hacen parte del canal desde las universidades afiliadas y desde las universidades aliadas total la experiencia pues ha sido absolutamente gratificante y más cuando uno viene del sector privado de hacer una televisión comercial con unos estándares exactamente de calidad y comercial y con unas exigencias que exactamente son las mismas en las que estamos entrando nosotros en el buen sentido de la palabra a competir en ese tipo de escena ya no solamente en Colombia sino en toda Iberoamérica y que hablen los protagonistas vamos a darle paso a Manuela Osejo ella maneja las redes sociales y vamos a escuchar a los universitarios y a los muchachos porque aquí está la autoridad nacional de televisión está el presidente del canal Zoom y está el gerente del canal Zoom una experiencia única yo creo que de las pocas experiencias en América Latina además muy singular ¿no? un canal universitario hecho por 40 universidades donde está Colciencias está Mintic está la autoridad de televisión bueno y estamos todos los colombianos a ver Manuela denos redes sociales denos las direcciones y si tiene preguntas arranque pues a ver Manuela buenas noches Francisco a todos nuestros usuarios les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canal Zoom TV participando con nuestro hashtag modo Colombia arroba carlos 32 pregunta ¿cuál es el papel de la academia en la realización producción y emisión para la optimización de la televisión pública? doctor Gabriel Gueira bueno la academia tiene sangre nueva la academia tiene jóvenes con ideas diferentes con ideas contemporáneas en la medida en que los profesores de las universidades logren llegar con también nuevas didácticas otras formas de enseñar de compartir el conocimiento de de cruzar fronteras vamos a tener un papel preponderante un papel decisivo de lo que surge desde las universidades yo creo que la articulación universidad estado empresa es fundamental que los canales locales y regionales no le den la espalda jamás a las universidades sino que las acojan en sus equipos de producción en sus equipos de diseño y de planeación de programación que las empresas puedan crecer mediante estímulos en cubaciones mediante emprendimientos para que veamos unos jóvenes que sienten que hay un oficio respaldado en el país yo creo que desde esa medida las universidades están proyectando la nueva televisión tenemos que integrar distintas facultades la televisión hoy no es un asunto de las facultades de comunicación social hoy estamos por ejemplo en distintas universidades como la universidad antioquia creando nuevos pregrados en donde vemos la unión de facultades de comunicación facultades de artes y facultades de ingeniería para salir a la transmedia con propiedad con verdaderamente propuestas que convenzan que conecten con la búsqueda que los jóvenes tienen hoy y hoy y hoy gabriel me parece que y germán y doctor pero león me parece que hoy estamos ante un mundo audiovisual básicamente un mundo audiovisual hoy claro sin demeritar a los libros y a la radio por ejemplo a los impresos que siguen siendo y están ahí pero básicamente hoy según el estudio general de medios 96 97 por ciento de colombianos consume televisión entonces es un mercado muy grande vamos con las redes sociales y voy con el doctor pedro león a ver manuela bueno francisco pues arroba patricia raya el piso 21 pregunta cómo visibilizar el único canal de televisión de la educación superior a través de productos audiovisuales incluyentes y de calidad como hacemos una televisión educativa una televisión universitaria buena dinámica que le guste a la gente que la consuma yo creo que eso se logra mediante como ya lo señala una participación más activa de cada una de las instituciones no solamente que hacemos parte del canal sino de todas las instituciones de educación superior del país a través de las estructuras organizacionales de comunicaciones que tenemos de los medios de comunicación que disponen nuestras instituciones organizaciones y tratando de que esos productos sean de la mayor calidad posible tratando de visibilizar muchísimos de los procesos de los resultados de los productos que se generan al interior de las instituciones de educación superior y trasladando y difundiendo todo ello a través de nuestro canal universitario pienso que es precisamente ampliando y sobre todo participando activamente con estos productos como podemos visibilizar más nuestro canal universitario y todo lo que hacen las instituciones de educación superior del país le quiero hacer la misma pregunta Germán porque creo que es nuestro reto y las personas que hacemos televisión y que nos metimos en un experimento interesante como canal institucional señal Colombia que es un canal de mucha tradición pero ahora estamos metidos en el canal universitario podemos hacer una televisión chévere que la gente la vea que compita no es que a veces yo no veo esos canales porque son ladrilludos usted que piensa Germán? si yo creo que esos son los estereotipos y precisamente tenemos la gran oportunidad de hacer toda una disrupción con este tema y lo expresaba muy bien nuestro representante de la autoridad nacional de la televisión cuando se hablaba de la inmensa posibilidad que se tiene desde la academia de explorar los formatos, los contenidos desde la misma duración y desde las mismas temáticas eso es una oportunidad de oro que se tiene en la universidad y desde la universidad porque es un gran laboratorio ahora si logramos hacer esa triada que es fundamental estado, sector productivo, academia o sector empresarial y academia pues vamos a lograr buenos productos de buena factura que tengan recursos, que tengan financiación, que tengan calidad y que respondan a necesidades del momento actual del país y de las coyunturas que en este instante estamos viviendo y en eso pues yo creo que el llamado y ese muy respetuoso a los jóvenes es a que precisamente seamos muy proactivos y a que nos tomemos el liderazgo nosotros somos aquí digamos que unos provocadores para que ellos sean los que toman el liderazgo desde el canal universitario, desde la academia, desde las universidades, desde las productoras para que se arriesguen a explorar toda esta serie de posibilidades en tiempo real eso es una oportunidad maravillosa que necesitamos aquí sentados si en algún momento hace un tiempo hubiésemos querido ese tipo de oportunidad nos hubiera costado un poquito más y en la universidad uno cuando se imaginó tener un canal donde pudiera hacer cosas ya uno como profesor le puede decir a los jóvenes en un taller que los mejores productos van a ser excedidos en el canal y que van a entrar a un circuito de competencia como se hace hoy en día la televisión y participar de una convocatoria y hacer parte de un pitch de proyecto, de idea, de financiación, de sostenimiento, de explotación que es clave que en últimas es uno de los factores importantes para demostrar que se puede perfectamente vivir de este oficio y de esta profesión le hago la misma pregunta al señor miembro de la Autoridad Nacional de Televisión, al doctor Gabriel cree usted, además usted fue documentalista, ha hecho televisión infantil y eso es admirable vamos a hablar ahorita de eso pero cree que por más es una televisión chévere, que compita un poco con la comercial y que salga de ese estereotipo de que a veces somos ladrillos pesados no, por más es una televisión que nos la consumen, doctor Gabriel bueno, ahí claro que sí, pero hablemos también de lo siguiente competir sí, claro, más que todo atrapar audiencias, más que competir porque digamos si nos quedamos exclusivamente en el concepto de competitividad podríamos pensar que algún canal con una temática que la sociedad necesita pero que no es tan vendedor, no valdría la pena producirlo y eso es muy grave es decir, la sostenibilidad de la televisión pública nace de una televisión que le habla a su sociedad de los temas fundamentales y que es de la gente, que es propiedad de la gente por eso me refiero a conectar con la audiencia hay ejemplos maravillosos de programas que no son tan vistos pero que quienes lo ven encuentran en él un valor para su formación para su núcleo familiar, para su crecimiento personal o profesional entonces también, digamos, medir con cuidado la palabra competir porque sí, por supuesto queremos mejorar los estándares, subir la calidad, llegar a más personas pero digámoslo así, el rating no lo es todo hay programas que per se los debemos tener hay audiencias a las que debemos conquistar hay temáticas que pueden ser difíciles y que hay que tratar con la sociedad para que seamos un país más plural y el otro punto que quiero, y hablar con el doctor Pedro León porque además es educador hoy, ¿qué podemos hacer? porque es que la televisión educativa, por ejemplo la dejamos morir mucho independiente de la televisión que nosotros pasábamos hace unos años en donde había primaria, había el bachillerato en la televisión veníamos del bachillerato por radio del padre Salcedo ¿se acuerdan? una cosa buenísima las escuelas radiofónicas de Radio Situatensa pero la televisión debería ser también poderse utilizar para la gente que en Sácamac, Casanare que en Puerto Bichada, que en Puerto Carreño que en muchas partes no tiene acceso podría tener una televisión educativa interesante sacar su bachillerato, sus técnicas ahorrar las competencias laborales tener algunos segmentos de esa televisión ¿usted no cree que está ante un rato muy importante usted y las autoridades de volver a fomentar la televisión como medio de educación? Sí, yo creo que es una oportunidad y más en la etapa actual en que se encuentra nuestro país de posconflicto en donde necesitamos ser muy recursivos para poder llegar a un grupo muy importante de población que necesita formarse que necesita capacitarse y a la cual le queda bastante difícil acceder sobre todo a lo que son programas presenciales pensamos que las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones que cada día toman mayor importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje Profesor, y perdón que le interrumpa hay muchas partes donde no tienen computador claro, se ha avanzado mucho pero sí tienen televisor ¿sí o no? Por ejemplo Sí Hay muchas veredas, regiones del Capón donde no tienen un computador pero sí tienen un televisor y el campesino le madruga y le prende el televisor y el campesino llega a las 6 de la tarde y come y ve la televisión ahí hay unos espacios interesantes que podríamos manejar Sí, yo creo y en eso incluso la Universidad Surcolombiana tiene una experiencia de cuando se hacía se hacía educación a través de la radio usted lo ha mencionado y a nivel nacional creo que todos fuimos una potencia conocemos de Radio Zutatenza y de los programas educativos que se desarrollaban a través de esta emisora nacional consideramos que así como se hizo en su momento con la radio hoy podemos también hacerlo con la televisión teniendo en cuenta lo que usted acaba de señalar que hasta en la vereda más alejada existe un televisor y que eso facilitaría poder llegar a las distintas regiones del país Muy bien Vamos con Manuela redes sociales escuchemos a los estudiantes y a la gente que nos está viendo a esta hora A ver Manuela estamos en Modo Colombia Claro que sí Francisco les recuerdo a todos nuestros usuarios que pueden conectarse con nosotros siguiéndonos en arroba canal Zoom TV participando con nuestro hashtag Modo Colombia arroba Lorena González pregunta ¿Cómo generar formación para productores y realizadores de las instituciones de educación superior? ¿Cómo podemos generar formación para los productores de Germán? Pues mira retomando lo que decía Gabriel que es fundamental y el señor rector acabamos de terminar un un evento que hace el canal universitario en alianza con sus instituciones y asociados nacionales y extranjeros como se llama Telemorfosis que es un evento en el cual reflexionamos desde los diferentes sectores academia sector productivo y los jóvenes y los realizadores las nuevas posibilidades que tiene el sector audiovisual y por eso hicimos todo un análisis de lo que podría ser el concepto primario de la televisión que es el entretenimiento y lo que denominaba la televisión educativa con el eduentretenimiento y precisamente creo que respetando los formatos y los géneros pero también buscando una perfecta hibridación podemos generar contenidos que se vuelvan dispositivos pedagógicos un ejemplo lo tenemos con el premio y con el reconocimiento que obtuvimos al mejor trabajo sobre la paz con el CPB que lo trabajamos entre el Centro Nacional de Memoria la Asociación Colombiana de Actores y el canal universitario donde en un país muy cercano al nuestro como México se convirtió en un dispositivo pedagógico de análisis de estudio en la educación básica en la educación media y en la educación superior y hacemos parte de ese portal de televisión educativa ese gran portal que tiene México para Centroamérica que no es nada diferente a un Netflix educativo y desde ese punto de vista el canal y además porque lo solicitan las mismas instituciones y las mismas audiencias y los mismos realizadores es importante y es un potencial para la formación que eso es clave y que ayuda a complementar lo que se hace desde la academia los talleres los diplomados lo que en este instante está haciendo la Autoridad Nacional de Televisión en este momento que es capacitar a todo el sector audiovisual donde se habla no solamente de la parte técnica y de la calidad técnica del contenido sino de cómo diseñar un contenido y cómo producir un contenido eso va generando unas competencias que ahí podría aplicarse el concepto de esos realizadores que respondan a esas expectativas que ellos mismos tienen y que tienen las audiencias y al tema de una formación directa pues tenemos grandes ejemplos nosotros somos aliados de la Secretaría de Educación Pública de México que tiene más de 39 canales de televisión todos especializados cada uno en básica, media y educación superior donde perfectamente y esa es una tarea que digamos tenemos una asignatura pendiente para llegar precisamente a esas regiones donde solamente llega la televisión y donde a través de una educación virtual podemos apoyar fundamental fundamental Germán nos da un concepto doctor Gabriel edu entretenimiento ahí me imagino que la autoridad y el comisionado el miembro de las universidades tiene mucho que decir en esa parte edu entretenimiento bueno yo creo que la televisión educativa entró a talleres hace rato entró a revisión de motor le fue muy mal la televisión educativa en la mayoría de países se volvió un ladrillo porque prácticamente el esquema era el del profesor filmado y el profesor filmado pues no atrapa a nadie entonces es una revisión no horrible es una revisión muy sana afortunadamente llega internet a darnos la mano llega pero lo interesante de esto es nunca desaprovechar un medio sino sumar o sea los medios nuevos no llegan para aplastar a los anteriores sino para sumar claro entonces de alguna medida hoy se habla con más tranquilidad de una semipresencialidad en donde la persona que puede estar en veredas remotas es convocada una vez al semestre dos veces al semestre a una ciudad en donde puede tener otro tipo de interacción con los medios con los profesores de carne y hueso y puede tener unos profesores de altísima calidad exacto entonces yo creo que la televisión pública digamos en general se orienta más al eduentretenimiento y a una relación con la sociedad de acuerdo a sus preferencias y gustos la televisión educativa va encontrando su nicho más en en estas otras otros esquemas combinados de medios yo creo que eso hay que entenderlo es difícil imaginar hoy un esquema de primaria secundaria solo televisivo no es más interesante que sea mixto con portales incluso con cartillas impresas incluso con refuerzos de radio es decir de múltiples medios bueno y en aras de la discusión quiero decir un concepto corto breve porque ya nos está acabando el tiempo pero de un punto que a mí me parece esencial hoy el país se estremeció con el caso de un niño que en Medellín lo mataron sus papás su padrastro y su mamá un niño de dos años lo violaron y lo mataron estamos con unos altísimos niveles de suicidio estamos con unos altísimos niveles de feminicidio somos una sociedad enferma violenta yo creo que ahí tiene mucho que decir la universidad cuando tiene un medio tan interesante como la televisión que podemos hacer nosotros desde un canal como estos desde nuestros canales universitarios que se les ocurre a ustedes que le podríamos plantear al país para irnos para irnos de verdad metiendo en una cultura de tranquilidad de tolerancia de dejar de ser tan enfermos porque además venimos de un conflicto complicado que de pronto en las ciudades no se siente que ya es una guerra pequeña que eran como los residuos de la guerra fría pero que de todas maneras en los campos y en zonas marginales se siente todavía todavía se le pega a la mujer todavía hay violencia contra la mujer de una forma yo vi en la macanera cosas terribles aberrantes por ejemplo que el marido le pegaba a la mujer porque porque planificaba y yo creo que la televisión si tiene un papel muy importante que hacer esta sociedad enferma que hoy nos seguimos matando y que nos seguimos en unos niveles de violencia tan terribles como podemos manejar un medio tan interesante como la televisión hombre para ir disminuyendo un poquito la violencia profesor Pedro León si yo creo que muy cortico para que nos rinda el tiempo hay varias formas yo creo que casi todas las instituciones de educación superior tenemos programas formación en las áreas sociales y humanísticas si pero proyéctemelo a la televisión que desarrolla ustedes tienen hoy el mecanismo de la televisión tienen un canal universitario 38 universidades lo tienen díganle al país como puedo yo utilizar ese canal universitario para manejar una política de más tolerancia y de más de promoción de la vida y de que dejemos atrás la violencia en primer lugar dando a conocer los resultados de los estudios que se hagan en relación a estos a estos problemas que usted ha planteado en segundo lugar a través de de piezas comunicativas de videos y de otra serie de de piezas audiovisuales que orienten hacia la tolerancia hacia el respeto hacia la hacia la solución de los conflictos mediante el diálogo y sobre todo teniendo en cuenta que todos estamos hablando hoy en día de paz de posconflicto pero resulta que al interior de nuestras familias lo que prima es la violencia intrafamiliar en nuestras calles las agresiones nadie tolera el que alguien le haga alguna observación entonces todas esas situaciones de la vida real yo creo que hay que utilizarlas para tratar de concientizar cada día más a nuestros ciudadanos de que ese no es el medio y también yo creo que es bien importante comenzar ese trabajo desde los niños porque es ahí donde podemos tener un mayor éxito a mediano y largo plazo en ese punto si me toca hablar con usted doctor Gabriel porque ha hecho televisión infantil una cosa interesantísima podemos yo creo que hay muchas cosas chéveres que podemos plantear bueno pues como dice el rector lo admiro porque es que hacer televisión infantil no es fácil claro que usted dice que es fácil pero es chévere el país lo necesita yo creo que si vamos a esas problemáticas sociales profundas que nacen de un país desigual de un país en donde los temas fundamentales siguen siendo ocultos tabúes tratados con doble moral como el niño necesita verse como somos escuchar los acentos regionales necesita conocer sus paisajes porque ¿qué pasa? si tenemos una televisión infantil que llega a Colombia solo desde el exterior con modelos de vida ajenos con sonidos ajenos con paisajes ajenos pues se desarrolla adicionalmente una especie de no lugar de no sujeto social yo no pertenezco al mundo porque entendamos que la representación en la televisión afianza la identidad entonces crear una televisión infantil propia que narre nuestras costumbres nuestras razas nuestras formas de relacionarnos hay una experiencia suya que nos quisiera contar en Colombia hay ejemplos maravillosos multipremiados a nivel internacional tenemos afortunadamente un esquema de televisión infantil que lleva ya seis años con mucho éxito desde la dirección de comunicaciones del ministerio de cultura que ha producido seriados como Guillermina y Candelario como lo la vamos a cantar como asquerosamente rico son programas disruptivos que se atreven tanto en la ficción como en la no ficción tanto en el animado como en el personaje real tanto en primera infancia como en niños y preadolescentes interpelarlos invitarlos a reflexionar sobre las conductas propias y de sus padres y vecinos con personajes humanos o animales hay toda una posibilidad narrativa de llevar a los niños un mensaje de que el planeta está vivo y que depende de ellos conservarlo además es clave ese grupo etario de los niños es fundamental porque ahí está sembrando la vida y está sembrando la ciudadanía tal cual bueno Germán bueno y otro componente fundamental dentro del proceso así como bien lo citan los niños los jóvenes es clave que cada vez hablamos de niños niñas y adolescentes exactamente que invitarlos a que se apropien de toda esta serie de medios y que participen de los mismos y es recuperar eso que se está citando aquí muy bien el valor y el poder que tiene la comunicación pero por encima de todo la conversación la televisión también conversa ahora se habla interactividad pero la televisión ha sido interactiva y eso y eso y ese es un valor que está ahí digamos que el medio como tal aparentemente produce cierta distancia pero uno ve en muchas casas y en muchos hogares que así como uno conversa con el radio o con la radio o con el periódico uno también conversa con la televisión y pelea exactamente por eso a veces le dicen que con quien habla y dicen bueno está hablando ya con los aparatos no es que uno entabla una comunicación cuando le preguntan a uno uno responde más allá de que la respuesta sea escuchada o no yo creo que ese es un valor que es fundamental de la televisión de los formatos de los lenguajes y de las estéticas que están ahí y que perfectamente podemos desarrollar como bien lo estaba citando Francisco no hay que tenerle tanto temor a las cifras y a las estadísticas frente a cuando se habla de la televisión que tiende a desaparecer y Gabriel lo cita muy bien nunca los nuevos inventos los nuevos desarrollos las nuevas tecnologías son necesariamente aplastantes y tienen que terminar una para que surja la otra y allí nos debe llevar precisamente ese tipo de lectura para aprender también a respetar a disentir y a reconocernos en la diferencia y a complementarnos entonces con toda esta serie de formatos donde tienen que ser totalmente multipantalla donde tienen que hablar de muchas posibilidades bien sea del transmedia del crossmedia ese es un reto que tenemos ahí y que es clave para poder desarrollar y creo que son los jóvenes en ese sentido los llamados a experimentar y a explorar con este tipo de televisión y están haciendo unas cosas muy interesantes vamos con los muchachos con los universitarios con redes sociales Manuela claro que sí Francisco le recuerdo a todos nuestros usuarios que pueden seguirnos a través de can arroba canalsumtv participando con nuestro hashtag modo Colombia arroba Julián Contreras pregunta ¿qué relación intertextual existe entre el cine la televisión y la literatura? ¿intersexual? ¿intertextual? ojalá a ver Gabriel bueno lo que importa es la narrativa digamos uno puede empezar diciendo ¿de qué trata la televisión? ¿algo le pasó a alguien en algún lugar? hay unos argumentos universales que vienen repitiéndose desde que existe la oralidad luego la escritura luego el teatro luego la televisión el cine todo lo que son las pantallas de hoy lo que siguen es narrando al hombre en su quehacer cotidiano en sus sueños en sus frustraciones la intertextualidad está presente en la medida en que usted puede esquematizar lo que sucede por ejemplo diciendo hay un sujeto que persigue algo alguien le ayuda y alguien se le opone lo que él quiere hacer proviene de una de alguien que se lo encarga o de un motus propio y va a beneficiar a alguien eso que es por ejemplo el esquema actancial de Greymas está digamos en la narratología definiendo esas variables que se mueven en cualquier relato esté en el medio que esté ¿cómo perdimos esos relatos de los viejos? por ejemplo la tradición oral la tradición ¿cómo se ha perdido? pero para eso está el documental por ejemplo el documental nos conecta con toda esa oralidad con toda esa ancestralidad ¿cuántos documentales ha hecho? unos 60 más o menos ¡Joder María! cuéntenos de su parte documentalista bueno hacer documental es un regalo de vida yo lo resumo diciendo que yo nunca salgo la misma persona después de hacer un documental porque es un hijo ¿no? es un sí es realmente tener el privilegio de entrar en otras vidas y de manera consensuada proponerle al televidente una síntesis de esas personas de esos grupos de esos lugares de manera que los demás también aprendan algo también se interpelen también se cuestionen porque por ejemplo tuve una época en que podía circular muy bien por Colombia y es una época indigenista luego cuando era más difícil es una época más urbana pero siempre buscando esas formas organizativas esas propuestas sociales individuales y grupales de cómo vivir ¿qué hiciste de lo último? antes de meterte ya al vericueto de la autoridad bueno hicimos por ejemplo un tríptico de memoria cultural en Antioquia son tres películas uno solo no se anima barrio triste un mundo aparte y domingo tiempo de comunidad y memoria en donde en tres conglomerados completamente distintos un barrio una zona una zona de talleres y una comuna de dificilísimo acceso por los grupos armados íbamos a preguntar cómo se gestiona y cómo se autogestiona que era en una época prácticamente era cómo sobreviven en esta sociedad tan difícil época de guerra de bandas época de paramilitarismo época de guerrillas urbanas de rodrigo de no futuro exactamente en la vida real y con los que verdaderamente lo enfrentan una experiencia interesantísima maravillosa bueno lo que pasa es que soy periodista y eso a mí me encanta el profesor pedro león en su en su experiencia de de académico cómo podemos ayudar a todos estos muchachos tienen facultad de comunicación y de producción si tenemos programa de comunicación social y periodismo y tenemos los muchachos que están además porque ustedes manejan una zona muy interesante manejan el Huila que es una zona que le tocó muy duro la violencia ¿no? si nuestra área de influencia es Huila Caquetá Putumayo imagínese parte del Cauca sur del Tolima nada menos que toda la zona de violencia si ¿qué opciones tienen sus muchachos para hacer interesantes producciones hacer documentales hacer por ejemplo noticieros o bueno hacer cosas interesantes audiovisuales ¿qué opciones tienen allá? si nosotros no solamente por tener el programa de comunicación social sino porque de hace dos años contamos también con un laboratorio y estudio de televisión es una inversión muy importante que se realizó y ahí ya se están produciendo algunas piezas algunos documentales que tienen que ver también con la violencia con situaciones específicas características de nuestra región y en eso yo creo que se va a seguir avanzando en estos momentos estas personas precisamente han estado ya en los lugares de concentración de estos de estas personas que se han desmovilizado escuchando sus experiencias preguntando cuáles son sus expectativas pero también y para el caso específico de la universidad en qué podemos nosotros contribuir ya sea a través de proyectos educativos o proyectos de emprendimiento de de generación ¿ya le están llegando desmovilizados? ¿ya están metiendo en su ya han llegado hace aproximadamente tres semanas un mes precisamente fue noticia nacional una solicitud expresa de algunos excombatientes que nos solicitaron la posibilidad de ingresar a una maestría que tiene la universidad que es la maestría en conflicto territorio y cultura pero además tenemos el programa de ciencia política como pregrado entonces ellos querían que le permitiéramos estar vinculados al programa de ciencia política pero también en calidad de asistentes participar en el programa de maestría ¿los dejaron? ¿y ustedes los dejaron? estamos en este momento haciendo los trámites normativos institucionales para facilitar eso pero nosotros esperamos que antes de finalizar este año ya tengamos una normatividad institucional que facilite el ingreso de todas estas personas no solamente a los programas de educación formal de pregrado o de posgrado sino también poder llegar mediante otras modalidades como ya se señalaba de educación a distancia de educación virtual terminamos les voy a dar 40 segundos a cada uno de mis queridos invitados para que ustedes le digan a los televidentes le digan a Colombia una propuesta interesante de una televisión para la paz una televisión para la vida ¿cómo la podemos hacer? ¿qué locura se les ocurre a ustedes a nuestro hombre de la autoridad nacional de televisión de las universidades a nuestro rector de la surcolombiana y a nuestro productor de cine ¿qué se les ocurre a ustedes para hacer una televisión para la vida? una televisión además buena que sea buena que se consuma una televisión para la paz Germán comienzo con usted bueno vamos terminando 40 segundos la articulación de esa pregunta que nos hacían de la relación de intertextualidad del cine la literatura y la televisión y es el pensamiento y es el pensamiento de la imagen y creo que aquí estamos convocados hoy desde varios sectores y creo que tenemos ese reto de podernos articular entre el Estado la academia y el sector productivo ser bienvenidos al interesante mundo de la imagen ¿no? totalmente eso es apasionante sí señor a ver mi doctor Gabriel bueno yo invito a los jóvenes a que se lancen a formarse seriamente en el nivel que se sientan vocacional pueden ser técnicos maravillosos de la industria audiovisual tecnólogos profesionales ubíquense en la cadena de valor donde se sientan más a gusto en la creación de contenidos en la escritura en la producción necesitamos buenos productores hay muchos realizadores pocos productores necesitamos mejores actores necesitamos personas que difundan que sepan vender nuestras producciones de televisión entonces es un es un mercado inmenso que necesita de todos hay cabida para todos y cierro con mi rector de la surcolombiana yo creo que hay que articular ya aquí lo han dicho la articulación de la academia el estado la sociedad las empresas pero también al interior de las instituciones a veces no se articulan las distintas actividades y los distintos proyectos entonces hay que mostrar mucho más de lo que tiene que ver con la cultura con los programas y proyectos de música de danza del arte del arte y también otro tipo de expresiones y otro tipo de expresiones que son muy importantes y mostrar esas cosas bonitas que nos llevan a la paz al diálogo y a la tranquilidad muy bien 10 segunditos para preguntarle al doctor Gabriel ¿qué podemos esperar las universidades la academia de nuestro representante en la ANTB en la autoridad de televisión? bueno queremos fortalecer la cercanía de las universidades con los canales regionales queremos que las producciones de nuestros estudiantes se vean en las pantallas de todo el país queremos que haya un estímulo al desarrollo de nuevos pregrados y posgrados para una mejor oferta más actualizada en unos meses lo invito a ver cómo nos ha ido a ver si lo logró vamos a lograrlo entre todos además hay que ayudarle a que lo logre bueno muchas gracias a ustedes gracias a Germán por habernos permitido hablar de un tema tan interesante que es el tema de la televisión del que somos parte pero además con una responsabilidad muy grande a ustedes al doctor Gabriel muchas gracias al doctor Pedro León muchas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes sigo pensando soñando en que entre todos podemos construir un nuevo país nos vemos en la construcción de un nuevo país hasta entonces muchas gracias buenas noches chau chau Gracias por ver el video.